Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuida quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Para que mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Mamá, ¿para qué me molestas? Me acosté a las cinco de la mañana Híjole, si esta no tiene remedios Pues, Fernando, acaban de avisarme que Soraya tuvo un accidente Y que perdió al bebé ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? Tengo que recorrir al suelo para que resulte más real tu actuación Lo que sea con tal de salir bien de todo esto El maquillaje era el resto Ya sabes, te sentiste muy mal, te desmayaste Problemas en el embarazo causaron la pérdida de tu supuesto hijo Despreocúpate, me sé muy bien la lección ¿Estás segura, mamá? El mismo doctor Mejía me llamó Luis Fernando Es un médico personal Anda, cámbiate, por favor, para que nos vayamos inmediatamente a ver a Soraya Sí, mamá Híjole, los veo Híjole, señora Victoria Ay, qué gacho Ay, después de todo, pobrecita de la Soraya Debe sentirse de la patada Tiene que ser re temada, onda, perder a un chilpayate Ustedes no se enteran de nada por no estar cerca de la señora Mira, lo que pasa es que nosotros trabajamos Así es En lugar de andar todo el día escuchando detrás de las puertas y espiando Así es ¿Saben qué? Ya no va a haber chilpayate nuevo en la casa ¿Cuál chilpayate? Ay, pues, ¿cuál va a ser? El de la señora Soraya y el joven Luis Fernando ¿Por qué, Carlotita? Pues, no sé qué le pasó a la señora Soraya realmente Pero... Ah, no sabes Entonces no eres tan buena investigadora Pues, no es cierto Es que la señora Soraya perdió al bebé Soy Victoria de la Vega y él es mi hijo Luis Fernando Esposo de Soraya Gracias ¿Cómo es que perdió el hijo que iba a tener? ¿Qué le pasó? Estaba en una tienda comprando Se sintió mal y se desmayó Cuando recuperó el sentido pidió que la trajeran aquí Se encontraba muy mal Desde el principio su embarazo fue problemático Y ahora sucedió esto Por lo menos llegó a tiempo de que pudiera atenderla Dios mío ¿Pero cómo está Soraya? No muy bien Pero se repondrá ¿Podemos verla? Ay, quién sabe lo que pase ahora con ellos, Walupita Tendrán que resignarse, María No, es que Luis Fernando me lo dijo Se lo dijo a la Soraya Que en cuantito naciera la escuincle se divorciaba de ella Y si ahora ya no hay escuincle Pues para pronto que se divorcie No te late Y a ti ya se te cuecen las habas Porque el joven Luis Fernando te va a volver a enamorar Y como se va a divorciar le vas a decir que siempre sí ¿Qué pasó, mi López? ¿Qué pasó? Ni loca pelona Después de todo lo que me dijo el muy gandul No, Nes Al conchudo ese, mira Ni aunque me pida de rodillas que yo lo quiera Le voy a decir que Simón Y se busque otra papita a hurrearse Miguelita no Tía Víctor Gracias por venir Luis Fernando Nada, tranquilízate Te repondrás, vas a ponerte bien No, no, reponerme nunca, no me voy a reponer Lo perdimos, Luis Fernando Perdimos a nuestro hijo Otro día más que Luis Fernando no desayuna con nosotros Duerme todavía, Fernando Muy preocupado con la enfermedad de su esposa No, papá Ni siquiera la mira Soraya ya tiene casi una semana convalesciente Y si mi hermanito le ha dirigido la palabra dos veces Es mucho Qué matrimonio tan extraño Yo para vivir así mejor no me caso Qué pena, pero no creo que tarden en divorciarse Ay, no le vayas a meter ideas a Luis Fernando en la cabeza Pero si tu hijo no la quiere, Victoria Ese matrimonio es una farsa ¿Y sabes qué, mamá? Dile a Luis Fernando que cuando llegue a las cuatro de la mañana Que es todos los días No haga tanto ruido porque me despierta Y yo tengo que levantarme temprano para irme a la prepa Ay, yo voy a ir, Bane No le eches más leña al fuego ¿No, Vicente, es que la cosa está a color de hormiga? ¡Chala, tú, Riqui! Yo la regué por andar de metiche y no ponerme buza Además que soy re bruta Por más que me enseñe, no aprendo a comer bien Por estar yendo a mi oficina Tú más mucho menos tiempo de clases Y así te vas a tardar más en aprender, María Ay, pues ni modo, mire Yo a su oficina no dejo de ir Además, me gusta un chorro chambiar Ay, no, ya me juro A ver, a ver Yo te ayudo No, pues es que mira, ya Mira, ven Ven, así es ¿Ves?